Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora vamos a ver los dibujos que nos han enviado el día de hoy a nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El primer dibujo que nos enviaron nos llegó desde la ciudad de Pinotega y su autor es un niño de 11 años. Él nos dice que quiere vivir en una Nicaragua donde llevar la bandera azul y blanco no sea un delito y quiere vivir en una Nicaragua donde haya verdad y paz. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadoras en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente que se puedan llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es. Gracias. Gracias. Gracias.